¡Ajá! ¡Bailé del hombre! Nuestra vida se engañe, guarda nuestra demonia. Esta vida de la historia y la gloria de Belén. Los que cantan su belleza, en las artes y en las ciencias, en las lanzas y en las fiestas, que son flores del vivir. Somos gente de confianza, que ponemos nuestro beso, con el trabajo y el periódico al servicio del país. Porque siempre hemos vivido a un ritmo de comunidad, de esa red de desarrollo que el Perú llega a alcanzar. Somos el fin, durante la vida y la gracia de Dios, que al abrir el día, necesitamos todo el corazón, violizando su futuro. ¡Ajá! 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 Con sus alegres ores, va creciendo la emoción, se dan abrazos del marco, y con el paso en la mano, se dirá por el amigo, el trabajo y moro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!